Bueno, nos vas a contar este caso, que es como el chocolate arribó de los planes sociales, ¿no? Sí, exactamente, lo mismo. Se detecta de la misma forma. Mira, un policía estaba caminando, analizando la zona de Callao al 100, en el barrio de San Nicolás, y detecta como una serie de personas extraían dinero de los cajeros automáticos, se iban, volvían, tenían varias tarjetas, le llama la atención, se acerca y advierte que en la pantalla del cajero automático le aparecía el nombre de una mujer. Piensa que habían robado las tarjetas y a partir de ahí los detiene. Con esto se destapa una gran olla de un caso de corrupción. Mirá, detectan, por ejemplo, acá tenés algunas de las anotaciones que le encuerda. Es una mezcla de los principales casos de corrupción, porque tenés el de chocolate arribó, tenés los cuadernos de la corrupción. Es verdad, es verdad, es verdad. Anotaba todo, ves, ahí tenías planes míos, planes para compartir, las tarjetas. ¿Qué pasaba? Esta gente primero reclutaba a presuntos beneficiarios de planes sociales, le armaba todo el plan, le gestionaba el plan al Ministerio de Desarrollo, una vez que tenían la tarjeta los acompañaban para cobrar y a partir de ahí se quedaban con la tarjeta y le sacaban el 50% del plan. Era un gestor de planes. Un gestor de planes. Las tarjetas las encontraron con un marcador indeleble, con un número, con las contraseñas. Las contraseñas para poder hacer del cajero. Todos los meses esta gente iba, sacaba la plata, le daba el 50% a los beneficiarios del plan y se quedaban con el otro 50%. Pero no es todo, porque además los amenazaban que si no iban a las marchas y no aceptaban este régimen, le sacaban el plan, le sacaban ese 50% que le daban. También se descubrió que mucha de esta gente tampoco tendría por qué cobrar el plan porque estaba con algunas incompatibilidades, sin embargo también lo cobraban y accedían a esto. Por lo menos 25 personas fueron, sufrieron, digamos, a esta banda. Están procesados por asociación ilícita. Se les dio una pena de prisión, que ahora con tobillera electrónica, y además se detectó. ¿Están con tobillera? Sí. ¿Tenían conexiones políticas estas personas? Exactamente, se los acusó de defraudación y extorsión. Las conexiones políticas eran punteros del cono urbano. Uno de ellos trabajó por lo menos 10 años en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y tenían conexiones políticas con movimientos sociales, por ejemplo, con barrios de pie. Daniel Menéndez. Exactamente, que recordemos, después pasó del otro lado del mostrador, el Ministerio de Desarrollo Social. Hay una foto de algunos de estos integrantes con Daniel Menéndez y otros funcionarios. Exactamente, exactamente. Eso te da cuenta de la banda que integraba con conexiones políticas. No es fácil que te dieran el plan a personas que no estaban dentro de los requisitos. Lo conseguían. También conseguían la baja en caso de que aquellas personas que se retobaban ante esta situación. Y bueno, y así armaron toda esta red que por lo menos la justicia detectó que la defraudación es de 3 millones de pesos. Uno dirá, no es un monto grande, pero imaginemos cuántos de estos hay en lo que tiene que ver con los planes sociales. Por lo menos acá 24 personas fueron damnificadas. Si aún le hubiesen robado a un beneficiario 10 pesos es de un cinismo y de un nivel de hijaputés pocas veces visto. Estas lacras de la sociedad hicieron plata con los pobres. Estas lacras de la sociedad le robaron la comida a los niños. Esto es un dato, ni siquiera es mi opinión. Lo de lacra sí es una opinión. Lo demás es un dato. Le afanaron la comida a los nenes, sobre todo del conurbano. Este modus operandi se dio básicamente en la zona de Berazategui, ¿no? Exactamente. Y en el sur del conurbano. En Quilmes también, en Berazategui. Vos pensá que acá tenés esto, como yo te decía, chocolate rigó por el tema de las tarjetas y cómo manejaban. Cuadernos de la corrupción con todas las anotaciones. Por cómo tenían anotados, sí, es verdad. Y además formaban cooperativas, que es la otra forma de captar este tipo de negociados que se generó mucho con el kirchnerismo. ¿Qué hacían? Con estos nombres que tenían nombre y apellido de estas personas físicas, las ponían como socios de las cooperativas también y las creaban. Y las cooperativas después aparecían facturándole al Ministerio de Desarrollo Social, como contó ayer, por ejemplo, Luis Azulla, durante la noche en la cornisa. Exacto. Y son... no estoy diciendo que sean estas mismas personas, pero es la misma lógica. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Y les cobraban la guita. El tema es por cuánto se multiplican estas células de choreo. Bueno, ahí tenés. Porque vos pensás que cada una de estas cooperativas es una ventanilla. Es una ventanilla o varias ventanillas a través de las cuales pueden tener plata del Estado. Pero a su vez, no solamente se conformaban con esta ventanilla, sino que también a los propios beneficiarios le terminaban sacando el 50% del plan. Hasta ahora habíamos visto que les llevaban el 20% y era indignante. Estos se llevaban el 50% del plan. Pero a su vez, con esta misma cooperativa, iban al Estado y decían, bueno, todos estos, nosotros manejamos el plan Potenciar Trabajo, que era los beneficiarios de ese plan lo que estamos analizando. Pero, ¿cuántos, imaginate la cantidad de beneficiarios de planes sociales? No todos habrán sufrido esta misma metodología, pero por eso se ponen tan nerviosos los... Claro, 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 exactamente. Por eso está tan nervioso Grabois. Exactamente. Esta gente, prima fase, no respondía a la agrupación de Grabois, que quede claro. Pero Grabois está nervioso, está tan nervioso Grabois, que se quedó sin dedo de discar un teléfono vinculado con la Casa Rosada para hablar con una persona muy poderosa. 78.000 veces lo llamó a esa persona. Alguna vez lo atendió, entiendo que no lo atienden más. Entiendo que no lo atienden más. Porque esto, esta gente que manejaba esta tarjeta, vivía de los pobres. Exactamente. Este era su trabajo, vivía de los pobres. Claro, claro. Esto es una novedad. El peronismo, o este sector del peronismo, ha vivido de los pobres, hizo negocio de los pobres, necesitaban más pobres para tener los bolsillos fornidos de dinero. Este es el tema. ¿Cuántas son las personas detenidas? Tres. Son tres hasta ahora los integrantes de esta banda, por lo menos los que han podido detectar, sin perjuicio de eso, de que, bueno, tienen un montón, han detectado agendas, comunicaciones, para saber cuál era la vinculación política, porque obviamente esta gente no lo podía hacer eso solo. Pero lo que vos decís es clave. A ver, vos tenés, por un lado generaban los pobres, por otro lado los pobres les servían porque los votaban, y porque a través de estos pobres vos podías seguir manteniendo esta maquinaria. Y por otro lado era un flujo de dinero, porque a través de los pobres generabas las cooperativas, a través de los pobres te quedabas con los planes sociales, a través de los pobres generabas todo este andamiaje, donde los perjudicados siempre serán dos, el Estado y la gente. Sí, eso sí. Yo digo algo de estas personas y te dicen gorila. Sí. Ah, no, pero vos gorila, pero vos gorila, ¿esta es una gota que horada la piedra de una matriz de hacer política, Juan, o no? ¿O es una flecha que ya entró? Una de las claves de estos altos índices de aprobación del gobierno de mi ley es este clamor de gran parte de la sociedad de que este tipo de cosas se acaben, se terminan. Ah, mirá vos. Por eso, en tanto y en cuanto, recién comentaba un factor que había impactado levemente de forma negativa en la imagen del gobierno, ¿no? Ahora, en tanto y en cuanto muestran este tipo de cosas, desde el Ministerio de Capital Humano se destapan este tipo de cuestiones, se, digamos, solidifica esta base de apoyo, ¿no? Siempre hablando de la mitad de la sociedad que apoya al gobierno, esto siempre lo recalco y siempre vuelvo a recalcarlo porque hay un 40%, un 35% de la gente que considera que todo lo que es el gobierno es de terror, ¿no? Siempre hablando del núcleo de apoyo que puede llegar a trepar al 60%. Va por una base en Marte y le va a parecer que es mentira también. Claramente, claramente. Entonces, bueno, pensando en este gran porcentaje, en esta mayoría social que votó el gobierno que hoy en día lo está apoyando, me parece que uno de los grandes capitales que tiene el gobierno es destapar este tipo de cuestiones, mostrar transparencia en todo esto y mostrar que, bueno, que este tipo de prácticas con este gobierno se terminan. En tanto y en cuanto esto suceda, el apoyo van a ir comprando crédito social. Compran crédito social con esto, súper interesante. No digo que sea una matriz análoga porque no lo es, pero sí es una situación en la cual el gobierno ha puesto el ojo y son los regitos automotores. ¿Van a cerrar el 40%? ¿Es tan así? Contanos un poco. Bueno, esa al menos es la propuesta, que se cierre el 40% de los registros automotores.